El AMIAF consiguió este fin de semana su clasificación para la final europea gracias a sus buenos resultados cosechados en la fase final disputada en Albacete. Los albaceteños lograron su sueño de clasificarse por primera vez para una final europea al terminar invictos en la Euroleague 3 organizada por el conjunto manchego. La escuadra albaceteña a la que solo le valía ser primera de grupo derrotó con solvencia al Olinfrens de Holanda por 89-43 y después al Coyotes de Reino Unido por 20-97. El sábado continuó la senda triunfal contra el especial Bérgamo de Italia al vencer por 32-85 y certificó su clasificación en un agónico encuentro ante el Cardemir Karabut de Turquía por 64-63. En este último partido predominó la igualdad a falta de 21 segundos para el final del encuentro. Los turcos recortaron distancias hasta colocarse en el marcador con un punto arriba, 62-61. En ese momento apretó el público y AMIAF supo aprovechar bien una posesión para colocarse de nuevo por delante y ganar su billete hacia la fase final en Holanda.